Se demoró Mancilla, era mucho más rápido soltar esa pelota, buscar a Michael Hoyos arriba. Se demoró, por eso le dio chance que se recupere Ángel Gracia. El esférico con Michael Hoyos. La recupera Javier Quiñones. Este es Johnny Quiñones, buscándola para Pablo. Era Juan Manuel Tevez, le cometían falta. Y le dieron también a Jairo Jiménez, el número 4, el zaguero central del Guayaquil City. Se acerca el señor Gerson Zambrano. Está la reiteración. Sí, parece que lo golpea. Pero sin querer, no hay mala intención en esa jugada. Lo golpea en las partes nobles, en las partes íntimas a Jiménez. En ese momento en el que trata de sacar la pierna Tevez, lo termina impactando. Sin ninguna mala intención, pero obviamente fue falta.